A todos nos gusta deleitarnos con ese dulce sabor tropical de la piña y para celebrarlo en grande el municipio de Santa María Ostuma se está preparando para su décimo sexto festival de la piña. Si usted aún no conoce a Santa María Ostuma y sus impresionantes tradiciones, acompáñenos y prepárese para estar al tanto de este hermoso pueblo y de lo que tiene para ofrecer. Santa María Ostuma está ubicado a un aproximado de 30 kilómetros desde San Salvador. Todo en esta ciudad está dedicado a su patrimonio, la piña. En su iglesia parroquial podemos observar que en su cúspide resalta una piña. Bien en nuestro municipio Santa María Ostuma, en el mes de junio también celebramos la Feria de la Piña. Es nuestro patrimonio y es una forma de darle realce a nuestro municipio, pero algo más importante, que le apostamos al desarrollo económico nuestro y como somos un municipio eminentemente agrícola, entonces tomamos como fuerte la piña. En nuestra Feria de la Piña van a encontrar ustedes en sí la piña, de comerla directamente y ustedes también van a poder, si desean, visitar fincas en donde van a poder cortar la piña, van a aprender a cómo pelar una piña y poderla degustar. Es una piña dulce, pero propio en la Feria también, si es que no van a fincas, van a encontrar una gastronomía propia de Santa María Ostuma con ingrediente de piña y de esa manera ustedes van a degustar las pupusas con piña, los tamales, el atol, las mermeladas porque también se procesa la piña, así es que venga con su familia. Nosotros aquí en Santa María Ostuma le estamos esperando gustosamente en donde también encontrarán diversión para los niños y para los jóvenes y los adultos. En Santa María Ostuma sus tierras están cultivadas por diferentes frutas, ya que es un municipio puramente agricultor. Entre ellas están los mangos, cocos y cítricos. Pero lo que más resalta son sus cultivos de piña. En el municipio se estima que hay un aproximado de 35 agricultores que trabajan su tierra diariamente, para que sus piñas sean el mejor producto a nivel nacional. Llegamos a la finca Santa Elena para poder conocer los cultivos y el trabajo que en ellos hacen. Aquí pueden venir a divertirse con el poquito que tengo de producto y para ver las piñas como nacen, como salen. Yo soy una persona que tengo como 60 años de cultivar piña y me gustaría que vinieran a ver para que se divirtieran como se cultiva la piña. Y aquí pues, aquí los invita Chito Mejía para que puedan pasar a divertirse hoy el día de la feria, que va a ser 8 y 9. Aquí nos esperamos en este lugar de la finca Santelena. Le comento que existen muchas clases de piñas, pero las más populares son la de azúcar, que se destaca por su dulzura y puede disfrutarse como tal. La de castilla, que es más para refrescos y postres. Y la MD2 o conocida como Golden, ya que es muy dulce y más simétrica. Este año se estará llevando a cabo el XVI Festival de la Piña Ostumeña el próximo sábado 8 y domingo 9 de junio, donde la piña será el principal centro de celebración. En el festival se contarán con diferentes actividades culturales, pero sin duda lo más esperado es la deliciosa gastronomía. Además, si usted lo desea, podrá visitar las diferentes fincas donde podrá conocer el proceso que lleva la piña para su cultivo. Si a usted también se le hizo agua la boca y desea disfrutar de este producto tan rico y sus combinaciones, desde ya está invitado. Para este es El Salvador, prenda granados. El Salvador, prendra granados. Y, con un app, que los ha famoso, el proyecto mancado antiguo, convirtirse enăst Görse Okimúr. Música 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 Gracias por ver el video.